Bueno, el tema de las conclusiones. La verdad que yo me siento como un poco casi incapaz de concluir este tema porque las voces de las personas que han pasado hoy por aquí yo creo que han sido lo suficientemente claras, potentes y contundentes como para que yo ahora aquí haga un ejercicio de concluir en algo porque yo creo que cada persona que ha pasado hoy por aquí se ha dejado la piel, ha mostrado y ha visibilizado lo mejor que cada uno tiene en relación a este tema de la tutoría. No obstante, bueno, yo tengo que decir un par de cositas, aunque en algunos casos pues casi que me repita, pero bueno, en mi papel de coordinador de las jornadas quería comentar un par de cosas. Y lo primero, indudablemente, los agradecimientos. Yo creo que es de obligado cumplimiento decir que estas jornadas no se habían podido desarrollar de la manera que se han desarrollado sin la participación de un montón de personas, algunas de ellas casi un poco invisibles, pero que han tenido un papel, yo diría que muy importante, no importante, muy importante en la organización de esta segunda jornada. Ya ustedes saben de qué les hablo porque la mayoría de las personas que están aquí han tenido algún tipo de experiencia en la organización de actos de esta naturaleza. En primer lugar, yo quería agradecer al comité organizador que ha participado durante casi este mes en organizar y ayudarme en un montón de cosas porque organizar esto, que es una cosita sencilla, lleva un montón de tiempo y un montón de detalles. El trabajo que ha hecho David, Guido, Yarixa, que a pesar de estar de baja ha seguido colaborando con nosotros en diferentes aspectos organizativos, de Mercedes, de INMA, bueno, ya les digo máximo agradecimiento y de reconocimiento de esta importante labor que han realizado. Al comité de apoyo a las, como digo yo, a mis queridos niños y niñas de Labori, que es el Laboratorio de Orientación y de Tutoría, a Nicole, a Sofía, a Inoa, que está también por ahí, Antonio, que bueno, que también se han dejado la piel y han colaborado en todo momento para sobre todo avanzar y resolver un montón de cosas, sobre todo de tipo organizativo, de infraestructura, de miles de detalles que, bueno, que también su labor es muy importante. Al equipo de audiovisuales no tengo sino que, en fin, agradecer enormemente a Román y a Cristina que han estado durante todo el día, desde primera hora. Ayer estuvimos aquí haciendo pruebas. Ellos han estado súper implicados en mil cosas y la verdad que mi más sincero reconocimiento. Gracias, Cristina y Román por el esfuerzo que han mostrado en este tema. A los ponentes de las tres conferencias y, por supuesto, también a los participantes en el conversatorio, porque han sido unas experiencias, yo creo que significativas. Yo creo que hemos acertado plenamente y, en fin, no es por sacar pecho, que indudablemente ya saben que no voy de eso, pero yo creo que hemos acertado plenamente en los contenidos de las temáticas de estas segundas jornadas y yo creo que se han presentado experiencias que han sido de mucho interés en el contexto de la universidad actual. Quiero también agradecer al equipo del vicerrectorado, bueno, Néstor, porque está en otras cosas, pero nos ha apoyado enormemente en el desarrollo de esta iniciativa y, aunque no esté aquí, a lo mejor probablemente ni tan siquiera se entere, pero agradecer también a Cristina, que es la secretaria, bueno, no sé cómo se llama, administrativa del vicerrectorado, que se ha implicado y ha colaborado en toda la parte administrativa en este encuentro y mi reconocimiento aquí también público a esa labor oscura que a veces es imprescindible. Y, bueno, también reconocimiento al patrocinador de estas jornadas, a Caja 7, ahora en la clausura, si todo va bien, estará aquí el delegado de Caja 7 en Canarias que se ha querido sumar a este esfuerzo que hemos hecho para organizar esta jornada. Y nosotros también estamos enormemente agradecidos por esta implicación de una institución que no tiene que ver con la universidad, pero que se ha mostrado enormemente sensible hacia el interés de un evento de esta naturaleza. Y, bueno, por supuesto, a todos los que han asistido aquí, que han sacrificado hoy parte del viernes, que es un día que tiene unas connotaciones un poco particulares y que han decidido, como les digo, sacrificar el viernes para estar aquí compartiendo, participando y arropándonos también a nosotros, porque de poco valdría organizar cualquier evento de esta naturaleza si luego venimos aquí y no nos encontramos con nadie. Es como cuando organizamos una actividad en la universidad con todo el esmero, con todo el esfuerzo, con todo el cariño y luego resulta que nadie participa. Entonces, bueno, sin el calor humano, personal, afectivo de todos ustedes, tampoco esto hubiese tenido demasiado sentido. Así que, bueno, no sé si me queda alguien por nombrar, pero así a bote pronto son las personas que quería mostrar el reconocimiento también, por supuesto, a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, que nos ha cedido esta magnífica y excelente sala. Y hasta mañana que me encontré al decano, a José Adrián, por aquí, le he felicitado por las tan buenas instalaciones que tienen. Y, bueno, le dije que nosotros teníamos un poco de envidia en nuestra Facultad de Educación porque no tenemos estos recursos. Esperemos que algún día, aunque nosotros no lo veamos, consigamos tener una nueva Facultad de Educación. Bueno, de las jornadas, ¿qué podemos decir? Sí, yo, por las conversaciones que he tenido con la gente durante este tiempo, ya saben que uno de los objetivos que teníamos era fomentar el intercambio y la comunicación entre todos los participantes. Nosotros, ya les digo, a través de las conversaciones un poco informales que hemos tenido durante los momentos de intermedio en una actividad y otra, hemos percibido un ambiente de satisfacción con el desarrollo de esta jornada. Y nosotros, el equipo organizativo de la jornada, y yo, de manera particular, estoy tremendamente satisfecho. Creo que los objetivos que nos habíamos planteado para esta jornada se han cumplido. Se han cumplido, no solamente, como les decía antes, por la calidad de las aportaciones, sino también por la participación. Como les comentaba, esta mañana hemos doblado el número de inscritos en esta jornada respecto al año pasado, y yo creo que eso es un indicador de que estas jornadas han suscitado interés. Y bueno, en cuanto a aspectos así un poco más concretos, que de alguna manera me podían ayudar a evidenciar este nivel de satisfacción que tenemos por parte del comité organizador, yo creo que hemos conseguido avanzar en un elemento clave del modelo formativo actual, como es el tema de la orientación y de la tutoría universitaria. Yo creo que ahora tenemos, a través de las aportaciones, a través de las reflexiones, que también han ido suscitando las diferentes aportaciones que se han planteado aquí hoy, yo creo que tenemos un conocimiento de la tutoría como un espacio que nos permite desarrollar competencias que ahora mismo son importantes en el contexto de la enseñanza universitaria. Yo creo que las conferencias también nos han dado una visión bastante enriquecedora de temáticas que yo creo que se pueden trabajar y que son, yo creo que en algunos casos, temáticas nuevas que vamos incorporando y que vamos sumando a un modelo de formación universitaria más integral, más global, y que de alguna manera nos ayudan a tener una visión más integral y más global, más robusta, si me permiten la expresión, del tema de la tutoría universitaria. Yo creo que hemos alcanzado también un conocimiento más preciso de la tutoría, más amplio de la tutoría, como una estrategia que nos puede ayudar a combatir el tema del abandono y fracaso de los estudios universitarios, que es uno de los grandes lastres, uno de los grandes problemas que hoy en día afectan a la educación superior. En muchas de las aportaciones que en estas jornadas se han expuesto, ha salido de manera directa o de manera indirecta este problema. Yo creo que la tutoría es un espacio privilegiado si conseguimos que se asiente un modelo adecuado de tutoría y de orientación universitaria para hacer frente a este importante problema. Y al mismo tiempo yo creo que la tutoría se ha mostrado como un espacio tremendamente interesante, relevante y adecuado para dar cobertura y desarrollar algunas de las normativas que se han ido aprobando y que se han ido incorporando al contexto de la educación superior, normativas como por ejemplo el estatuto del estudiante universitario que tanto significado tiene para el desarrollo de la orientación universitaria o en fin, los propios estatutos de la Universidad de la Laguna que en su renovación reciente, creo que de este mismo año, sigue dándole una enorme importancia a la orientación y a la tutoría universitaria como un derecho importante del estudiante universitario. Y desde esa perspectiva yo creo que la tutoría sigue creciendo en relevancia y en importancia. Y desde esa misma perspectiva yo creo que hemos conseguido con la jornada a reforzar la idea de que es una responsabilidad importante de las facultades, de los centros de la Universidad de la Laguna una responsabilidad, digo, poner en práctica acciones de orientación y de la tutoría. Ya hemos superado esa fase inicial en la que los planes de tutoría y las actividades de orientación eran como actividades con cierto carácter voluntarista que hacían aquellas facultades o que hacían aquellas personas casi a título individual o particular que, bueno, veían en estas actividades una acción importante para el alumnado. Yo creo que esa fase ya la hemos superado y estamos ahora en una fase en la que es necesario que se impliquen las facultades, los equipos de canales de cada uno de los centros y de cada una de las facultades en el desarrollo de los planes de orientación y de tutoría. Por otro lado yo creo que ha quedado también de manifiesto que los planes de orientación y de tutoría constituyen un recurso y una estrategia fundamental e importante para desarrollar ese enfoque de metodología centrada en el alumnado. El aprendizaje del alumnado es como si dijéramos ahora el foco principal en los procesos formativos en la enseñanza universitaria y desarrollar ese enfoque de la enseñanza, ese enfoque de los procesos de enseñanza-aprendizaje pasa necesariamente porque el profesorado universitario asuma ese rol fundamental de guía, de acompañante, de amigo crítico como a mí me gusta muchas veces definir el papel del tutor y tutora universitaria que yo creo que describe muy bien el sentido que tiene que asumir el profesorado en cuanto a ese papel importante. Yo creo que las jornadas han servido también y nos han ayudado a clarificar el rol y el perfil de los principales agentes que están implicados en el desarrollo de los planes de acción tutorial como la figura del tutor de carrera que se ha nombrado con bastante insistencia a lo largo del día o de los compañeros o mentores que son esas figuras que cada vez más van ocupando un papel relevante en el espacio de la orientación y de la tutoría universitaria esa orientación de pares, ese modelo de tutoría entre iguales que es muy valorada por parte de los estudiantes que reciben asesoramiento de sus compañeros porque ven a un agente, vamos a llamarlo así, que está a su mismo nivel, que está a su misma altura y que habla en base a la experiencia que ha acumulado en sus años anteriores y eso es un elemento que yo creo que enriquece tremendamente las acciones y las actividades que estos agentes, digamos, pueden desarrollar. Y yo creo que también estas jornadas nos han ayudado de alguna manera, no solamente a través de las experiencias que hemos desarrollado aquí, sino también de las experiencias que se han mostrado fuera en los pósters, ¿cuáles son los ámbitos de actuación y cuáles son los contenidos que se deben de desarrollar desde el espacio de la tutoría? Yo creo que el ámbito de la tutoría universitaria es un espacio que a veces ha estado un poco difuso. En muchas ocasiones la tutoría se ha visto como una especie de, o los planes de tutoría se han visto como una especie de cajón desastre que admiten el desarrollo de cualquier tipo de actividad. Yo como coordinador de POA de la Facultad de Educación, en muchas ocasiones he recibido la propuesta de muchas instituciones, incluso externas a la universidad, que han visto que el plan de tutoría es un espacio donde se puede desarrollar cualquier cosa. Yo creo que es importante que tengamos bien definido cuáles son las verdaderas áreas de intervención. Ahora, dentro de muy poco tiempo, tenemos concertada una reunión con también una institución vinculada a la universidad que nos ha pedido una reunión precisamente, yo creo, que para plantearnos o proponernos el desarrollo de actuaciones desde los planes de tutoría y tenemos muy claro cuál es el espacio y cuáles son las áreas de interés que tienen cabida dentro del ámbito de la orientación y de la tutoría. Yo creo que hay cuatro áreas importantes de actuación en el ámbito de la tutoría, como es facilitar la integración social y académica de los estudiantes que llegan a la asianza universitaria, es decir, aquellos estudiantes que en proceso de transición se incorporan a la educación superior. En segundo lugar, yo creo que hay otra área de interés fundamental que es ayudar a los estudiantes a gestionar su proceso de aprendizaje. En tercer lugar, yo creo que hay un ámbito también fundamental que es la de ayudar a los estudiantes a clarificar los itinerarios formativos y el desarrollo de competencias profesionales y transversales que están ligadas directamente a los perfiles profesionales de cada titulación. Y por último, yo creo que los planes de tutoría tienen que servir para ayudar a los estudiantes a construir un proyecto académico profesional que se tiene que iniciar desde el primer día en el que los estudiantes acceden a la asianza universitaria y servir como de hilo conductor para acompañar a los estudiantes a lo largo de su proceso formativo y a la hora de prepararles para su transición al mercado laboral. Y desde esa perspectiva, los planes de tutoría, no me canso de repetirlo, es una actividad formativa. Cuando Lorenza hablaba antes de la tutoría universitaria formativa es porque nosotros hemos creído que a la tutoría universitaria hay que darle un carácter formativo. Se trabajan contenidos de otra naturaleza, que no son los contenidos ligados a las competencias específicas de cada una de las materias. Pero la formación que se desarrolla desde los planes de tutoría tiene un carácter formativo. Y desde esa perspectiva, igual que planificamos una asignatura del currículum, tenemos también que planificar los planes y los programas de orientación y de acción tutorial. Planificar, no improvisar. No podemos esperar a que llegue el día X de la semana en el que trabajamos la tutoría para ver qué es lo que vamos a incorporar y buscamos cinco minutos antes algo para darle a los estudiantes ese día. Tenemos que planificar y tenemos que diseñar un programa, un proyecto de orientación y de acción tutorial para cada centro, para cada realidad en función de las necesidades que tienen los estudiantes, en función de los objetivos que queremos conseguir en cada realidad y en cada contexto. Y luego para nosotros también estas jornadas tenían un objetivo fundamental que yo creo que también hemos conseguido avanzar en ello y era la idea de reunir en esta jornada a profesionales que llevan a cabo una actividad profesional de orientación y de tutoría en diferentes contextos. Y yo, particularmente, yo creo que todos estamos tremendamente satisfechos con ese logro. He tenido hoy la ocasión en diferentes momentos de hablar con personas de la Fundación Universidad Empresa, con orientadoras de centros integrados de formación profesional que han estado aquí desde esta mañana hasta ahora acompañándonos y que llevan a cabo una labor de orientación con estudiantes de otros niveles educativos y, bueno, con tutores, con tutoras del POA, con coordinadores, con, en fin, diferentes personas que de alguna manera están, como les digo, vinculadas al desarrollo de los planes de orientación y de tutoría. Yo creo que esta era una ocasión importante para unir sinergias, como he comentado en alguna ocasión, para colaborar, para acercarnos, para crear espacios de trabajo y para lograr objetivos comunes que reviertan en última instancia en una formación integral de los estudiantes. Y yo creo que a través de lo que se ha planteado en estas jornadas, de los temas que hemos abordado, yo de manera particular miro con optimismo el futuro de la orientación y de la tutoría universitaria, porque las cosas que aquí hoy se han dicho, y vuelvo nuevamente a recordar con un enorme interés la mesa que tuvimos anteriormente con los egresados, trabajadores, y ver un poco la importancia que la orientación y la tutoría tienen en la construcción de esas trayectorias vitales de las personas que pasan por la universidad o que inician una trayectoria de desarrollo profesional, yo creo que son experiencias que nos motivan, que nos enriquecen y que nos animan a, como les digo, a mirar con gran optimismo el futuro de la orientación universitaria. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en estas jornadas que la tutoría y la orientación universitaria es un asunto de gran relevancia en el contexto de la educación superior, un contexto, como se ha puesto de manifiesto, diverso, plural, por el que trascintan estudiantes con realidades muy diversas, con situaciones a veces bastante complejas, con necesidades a veces muy difíciles de abordar, y con problemas para conseguir no solamente sus propias metas, sino también las metas y los objetivos de la institución universitaria, porque cuando un estudiante que llega a la enseñanza universitaria, por los motivos que sean X, no consigue terminar los estudios, no solamente pierde el estudiante, sino que perdemos nosotros, los docentes que invertimos y nos esforzamos tremendamente porque ese estudiante recorre esa trayectoria formativa y se encamine de alguna manera hacia el mercado laboral. Es decir, no solamente pierde el estudiante, sino pierde el profesorado, pierde la institución en general y, sobre todo, yo creo, pierde la sociedad que no consigue sacar adelante un profesional que en el futuro puede aportar cosas a la mejora de la sociedad y a la mejora también de sí misma. Y bueno, lo que hemos vivido en este tiempo atrás y lo que de alguna manera estamos viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia, yo creo que ha puesto de manifiesto también la importancia que tienen los planes de tutoría en ese objetivo de apoyar y de acompañar a los estudiantes en estos momentos también tan complicados y en estos momentos tan difíciles. Se ha evidenciado, yo creo que ahora más que nunca, la necesidad y la importancia de que el estudiante cuente con referentes, que cuente con guías, en definitiva, que cuente con profesores y profesoras que le acompañen en su trayectoria formativa. Yo creo que los resultados que en este tiempo se han ido consiguiendo a través de los planes de orientación y de acción tutorial, como les digo, apuntan en esa dirección que para nosotros consideramos que es un objetivo deseable. Los estudiantes que han participado en el plan de orientación y de acción tutorial de nuestra facultad, la facultad de educación, en el último informe que elaboramos del curso anterior, nos decían a través de una pregunta abierta en la que les decíamos que les había aportado el plan de tutoría, el plan de orientación y de acción tutorial en su proceso formativo. Y algunas respuestas, un poco, de los estudiantes iban en esa dirección que les comentaba. Decía un alumno o alumna, conocer en mayor profundidad la titulación que estaba cursando, mejorar la confianza que tenía en mí mismo para lograr mis metas académicas, aumentar el nivel de motivación que tenía hacia la formación universitaria que estaba realizando. Y nos hemos tomado el esfuerzo y la colaboradora de Labori, a partir de una sugerencia que yo les di, tomaron la iniciativa de recoger en unos bocadillos que han estado colocados ahí en la entrada algunas opiniones, algunas narrativas de valoraciones que han hecho estudiantes universitarios acerca de qué les aporta y qué les ha aportado los planes de orientación y de acción tutorial. Y si han tenido la ocasión de leer esos manifiestos que estaban ahí ilustrando las paredes de este encuentro, yo creo que todos los que estamos aquí, todos y todas las que estamos aquí, podemos llegar a la conclusión de que realmente los planes de orientación y de acción tutorial constituyen para los estudiantes algo importante y que debemos seguir apostando por ello. Y bueno, en esa línea de convencimiento, al menos yo soy un convencido de que, estaría bien, ¿no? Al menos yo soy un convencido de que merece la pena seguir apostando y seguir defendiendo los planes de orientación y de acción tutorial. Y desde esa perspectiva yo vengo colaborando con el Vicerrectorado de Innovación Docente, Calidad y Campus Anchieta en el desarrollo y refuerzo de los planes de orientación y de acción tutorial. Y desde el año 19-20, este Vicerrectorado se marcó como uno de los objetivos de su política, ¿no? Reforzar los programas de orientación al estudiante. Y en estos cuatro años, que ahora dentro de poco ya casi terminan, pues yo creo que se ha avanzado bastante en diferentes temas, ¿no? Que, como les digo, tienen como finalidad ampliar, reforzar y avanzar, ¿no? En el desarrollo de la orientación y de la tutoría universitaria. Se ha logrado definir un modelo de trabajo para todos los centros universitarios, para todos los centros y facultades de la Universidad de La Laguna. Se aprobó también en Consejo de Gobierno unas directrices, guías para el desarrollo de planes de orientación y de acción tutorial, que yo creo que es una iniciativa novedosa, innovadora y yo creo que, hasta donde yo sé, única en todo el contexto de las universidades españolas, porque en esta Universidad de La Laguna hemos conseguido dotarnos, ¿no?, de un recurso normativo que, de alguna manera, nos ayuda al reconocimiento de la orientación y de la tutoría universitaria. Yo creo que esas directrices del POA es un recurso fundamental de apoyo y de amparo para la puesta en práctica de planes de orientación y de acción tutorial. Seguimos apostando también por el tema de la formación de los profesionales de la orientación y de la tutoría universitaria y en el programa de formación del PDI de la Universidad de La Laguna hay un módulo que solamente está centrado en el ámbito de la orientación y de la tutoría universitaria. Se han elaborado diferentes recursos de apoyo al desarrollo de los planes de tutoría que, bueno, ponemos siempre a disposición de todos los centros para que en cada facultad y en cada centro se puedan implementar actividades de orientación y de tutoría y hemos realizado encuentros de seguimiento periódicos con los coordinadores y coordinadoras de POA de cada una de las facultades, con los coordinadores de calidad y con los decanos y con decanas y nos hemos ido allí y nos hemos reunido con los profesionales de cada centro para conocer qué dificultades están apareciendo, para ver cómo podemos solventar esas dificultades. Yo creo que ese acercamiento a pie de obra de lo que está pasando en cada facultad con los planes de orientación y de tutoría, nosotros los valoramos positivamente también y ha sido yo creo que unos encuentros de trabajo bastante interesantes y bastante significativos. De cara al futuro, lógicamente, nosotros vamos a seguir apostando por esta idea, vamos a seguir apostando por este encuentro con los centros y apoyarles desde ese contacto cercano en el desarrollo de los programas de cada facultad. Vamos a seguir intentando que las facultades tomen conciencia de la responsabilidad, como decía antes, que tienen el desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial. A estas alturas yo creo que no podemos permitirnos que una facultad no tenga un programa, un proyecto de orientación y de tutoría para ofrecerle a aquellos estudiantes de la universidad que necesiten apoyo, que necesiten ayuda. Vamos a seguir también apostando por el tema de la formación, porque yo creo que ahí hay un recurso de gran importancia estratégica para que cada vez más se vayan sumando más profesionales, más docentes a esta causa de la orientación universitaria. Y vamos a intentar seguir apostando porque se vinculen las actividades, los planes de orientación y de tutoría a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que los planes de tutoría, los planes de orientación y de acción tutorial no se vean como algo ajeno, como algo al margen de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino como un elemento integrado en la práctica educativa. En definitiva, nosotros queremos apostar porque los planes de orientación y de acción tutorial nos permitan que el paso de los estudiantes por la enseñanza universitaria sea una oportunidad de aprender, de crecer, de madurar y de prepararse para la vida y para el trabajo. En definitiva, queremos contribuir desde el espacio de la tutoría a esa formación integral que también a lo largo del día hemos estado comentando. Y desde esa perspectiva yo comparto plenamente una definición que nos daba un colega de la Universidad de Barcelona, el profesor Benito Echeverría, que desde hace bastante tiempo defendía esa idea de formación integral de la enseñanza universitaria. Decía Benito, cada vez más se acepta que en la actividad universitaria se debe implicar a la persona en su conjunto. De modo que el paso de las personas por las instituciones de educación superior se oponga a una experiencia de crecimiento no solo intelectual, sino también social, personal, moral, etc. En definitiva, contribuir a ese desarrollo integral. Y yo, y nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la orientación y la tutoría, estamos plenamente convencidos de que la tutoría puede contribuir a que la formación que se imparte en la Universidad de La Laguna en particular, prepare a los estudiantes para su futuro. Como señalaba hace algún tiempo Andreas Leiler, que como saben es el fundador del proyecto PISA, decía este gestor o este señor, que el mayor éxito de la educación es dar a los jóvenes estrategias y actitudes para que cada día puedan aprender y puedan también desaprender y reaprender cuando el contexto cambia. Yo creo que esa opinión, esa manifestación de este gestor, como digo, a mí me parece también significativa en el sentido de que tenemos que apostar por ese proceso, como yo decía antes, de acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su proceso formativo y madurativo. Que supone en algunos casos círculos de avance y en otros casos de retroceso, buscando el itinerario, el camino, la configuración y definición y construcción de un proyecto formativo y profesional en el que cada uno encuentre su sitio y para el que se sienta, digamos, mejor preparado. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que ahora mismo tenemos planteado y sobre el que tenemos que empezar o seguir construyendo desde el espacio de la orientación y de la tutoría. Y ya para ir concluyendo, yo espero que, o esperamos, todas las personas que nos hemos implicado en el desarrollo de esta jornada, que lo que hemos planteado y lo que aquí se ha dicho y se ha desarrollado, sirva para seguir arrojando un poco de luz a este proceso, a este proyecto de la orientación y de la tutoría universitaria, que se considere seriamente el tema de la orientación y de la tutoría universitaria y que se considere como un espacio importante que hay que fortalecer desde diferentes espacios. Como les decía antes, desde los propios vicerrectorados, desde los propios equipos de canales, desde los programas de orientación y de tutoría, desde los diferentes servicios de la universidad, desde los diferentes tutores y tutoras, desde el profesorado que participa en el proceso de formación también del alumnado, unir sinergias, conectarnos, acercarnos, porque yo creo que cada uno de estos agentes, de las personas que están detrás de estas acciones, tenemos mucho que aportar y que construir en el proceso de la tutoría. Y yo creo que esta atención al tema de la orientación y de la tutoría universitaria sin duda evitará eso que decía el gran Machado, todo lo que se ignora se desprecia. Yo creo que, o esperamos que estas jornadas hayan servido para arrojar un poco de luz y que, en contra de lo que decía Machado, yo creo que estas jornadas hayan servido para que la tutoría sea, digamos, recibida y sea bien reconocida y bien valorada. Así que, nada más por mi parte. Y agradecerles, como les decía, una vez más, el estar aquí y ahora en esta jornada. Y... Gracias. Casi que, como ya están por aquí las personas que cierran el acto, pasamos al cierre y la clausura de las jornadas. Así que invito al vicerrector Néstor Torres y al delegado de Caja 7 en Canarias, que está aquí hoy también, Carlos Delgado, a que suba aquí y que haga los honores de cerrar esta jornada. ¿Delegado, no? Sí. Delegado se llama cuando hay un banco peñal. Bueno, nosotros somos aquí de Canarias. En fin, lo que sea. Gracias. Bueno, todo suyo. Bueno, pues ya llega el tiempo de dar fin a esta intensísima jornada que hemos vivido hoy. Yo, pocas cosas quedan por decir, voy a intentar ser muy breve y telegráficamente. En mis últimas palabras antes de clausurar. Pero antes, bueno, le quiero dar la palabra a Carlos Alberto como representante de Caja 7, una de las empresas que patrocina a muchísimas de las actividades que se desarrollan en la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Néstor, buenas tardes, casi noches a todos. Citaba Pedro la frase de aprender, desaprender y reaprender en contextos de cambio. Y sin duda no estamos en un momento de cambio, sino en un cambio de época. Y yo, pues, quisiera trasladarle hasta ahora lo orgulloso que me siento de ustedes. Porque realmente Canarias necesita, en este momento de cambio, un futuro mejor. Y sin duda pasar por la Universidad hace, que ayer lo decíamos en un acto en el Consejo Social, que había un investigador, perdón, un doctor de Barcelona, pues que todos los que pasamos por la Universidad, pues tenemos un acceso laboral mejor y unas condiciones económicas mejor, ¿no? Por tanto, si queremos tener una comunidad próspera, donde haya riqueza y haya más oportunidades para todos los que vivimos, sin duda, pues, parte gracias a ustedes y a todos sus compañeros. Como saben, pues, Caja 7 somos la única entidad financiera canaria. No somos un banco, somos una cooperativa de crédito. Y, por tanto, no repartimos dividendos, sino que una parte de los excedentes, ni siquiera damos beneficios, se llaman excedentes, nos los quedamos para ser más solventes y ofrecer mejores productos y tener mejores instalaciones. Y la otra la invertimos en la sociedad, porque nuestra misión es contribuir al desarrollo sostenible de Canarias. Y una de las acciones que hacemos, un ejemplo, pues es esto, ¿no? A apoyar, pues, saben que tenemos iniciativas con los alumnos, como el ingreso sobresaliente, donde premiamos el esfuerzo a cambio de nada, ¿no? Creemos que son los futuros, estamos convencidos que serán los futuros empresarios, los futuros profesores, los futuros funcionarios, los futuros políticos, y queremos premiar a los mejores. Y también, pues, apoyamos iniciativas de investigación, como por ejemplo las cátedras, y este año queremos estar más cerca del profesorado, no solo con condiciones financieras ventajosas que tenemos para todos ustedes, sino a través de actividades que fomenten la innovación en educación. Y yo, pues, agradecer la invitación de estar aquí, felicitarles a ustedes por la iniciativa, porque tiene mucho mérito estar aquí un viernes a última hora, le van a quitar la fama a los funcionarios y siguen haciendo estas cosas. Y muchísimas felicidades y muchas gracias. Bueno, pues, a ver, voy a intentar dar muy, muy sintéticamente tres, quizás cuatro ideas. La primera. Yo me siento muy orgulloso y creo que la Universidad de La Laguna debe compartir también este sentimiento al saber que contamos entre nosotros a una persona como Pedro Álvarez. Pedro es alguien que ha dedicado toda su vida como profesional de la educación superior, desde la práctica de la docencia, desde la investigación en este ámbito, de la acción tutorial y de la transferencia de los resultados de esa investigación a su entorno más inmediato a través de las muchas iniciativas que se han desarrollado en la Facultad de Educación. Pedro es una persona que tiene un nombre a nivel internacional, lo hemos podido apreciar hoy. Pedro es alguien que, bueno, yo creo que aparece ya en las referencias como el precursor de una idea que a lo mejor hace diez, veinte años era, en fin, adelantada a su tiempo, pero que hoy ya está en el centro de la atención de los movimientos educativos. Y tenemos la suerte de contar entre nosotros a alguien como él, que conociendo en todas sus dimensiones lo que significa la orientación tutorial, tiene ese nivel de compromiso y de implicación para que su universidad, que es la Universidad de La Laguna, trabaje y avance en esta dirección. O sea que muchísimas gracias, Pedro, por todo tu trabajo. Él es el alma de estas jornadas que... Unas jornadas para las cuales las expectativas eran muy buenas. Y yo creo, y he tenido oportunidad de estar aquí en la mayor parte del tiempo, que efectivamente esas expectativas se han cumplido. Y se han cumplido con Cresis. Yo me atrevo a calificar de éxito lo que hemos vivido hoy. Éxito en términos de la organización y todo el equipo que ha estado detrás de él. El programa, el diseño del programa, sus contenidos, los ponentes que han participado. Las conclusiones que se han sacado. Y el impacto que estoy seguro que esto va a tener a través de la diseminación de estas ideas en todos los responsables de POAT de todos los centros. Estoy seguro de que los materiales que aquí se han expuesto van a ser recogidos y van a ser utilizados para que trasciendan más allá del acto de esta jornada. Hace como seis o siete meses, no recuerdo exactamente el tiempo, en una reunión en donde se estaba valorando los términos del convenio que Caja 7 iba a firmar con la Universidad de La Laguna y en donde se diseñaban cuáles eran las líneas en las cuales esta contribución que hacía la obra social de Caja 7 para el caso de la Universidad, pues me vi sorprendido, agradablemente sorprendido, cuando Carlos dijo, yo quiero que haya una línea dedicada a fomentar y mejorar la calidad de la docencia en la Universidad de La Laguna. Yo no sé si esto había ocurrido antes, pero desde luego a mí me sorprendió y bueno, y me emocionó, porque de alguna forma habíamos conseguido trasladar a Carlos, que es miembro del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, la importancia que tiene la preocupación por la mejora de la docencia integral y de la formación que damos a nuestros alumnos. Bueno, pues cuando llegó el momento de organizar esta jornada, pensé que este podía ser un buen evento en el cual se canalizara esta ayuda. Yo creo, Carlos, que puedes estar seguro de que esa inversión que Caja 7 ha hecho en esta jornada ha estado muy bien empleada y va efectivamente a servir para apalancar, para mover la calidad de la docencia y de la formación que en la universidad se hace y elevarla a niveles mucho más altos de los que actualmente tiene. Porque en la Universidad de La Laguna tenemos el compromiso, y aquí se ha dicho hoy, de muchas maneras y en distintos momentos, el compromiso de contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. Formación integral, es decir, que va mucho más allá de los contenidos específicos de las materias de cada uno de los grados. Es una formación que alude también a los valores, a los buenos valores que están recogidos en el ideario de la Universidad de La Laguna, los valores de la solidaridad, de la justicia, de la equidad. Los valores que forman parte del ideario de la Universidad de La Laguna y que están recogidos en los estatutos de nuestra universidad y por tanto son nuestros valores, son los valores a los que nos debemos. Este es el objetivo. Para eso vienen los alumnos y las alumnas a la Universidad de La Laguna y este es el compromiso que tenemos con todos ellos. Nada más. Muchas gracias a todos por asistir y por participar en esta sesión. Y en nombre de la rectora de la Universidad de La Laguna declaro clausurada la segunda jornada de orientación y acción tutorial de la Universidad de La Laguna. ¿Te parece que nos reunimos aquí y hacemos la foto del grupo credencial? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!